Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. Una vez más, la realidad del narcotráfico en el país nos confronta como sociedad. Hace muchos años que los que gobiernan saben que el consumo de drogas se ha extendido en todos los estratos sociales y que millares de adolescentes, jóvenes y adultos han tronchado sus vidas por las drogas. Igual, las autoridades conocen que un alto porcentaje de los actos delincuenciales están relacionados con el consumo y distribución de drogas en el país. Los que gobiernan lo saben, y sin embargo, la distribución y consumo de drogas, lejos de disminuir, aumenten el país. Cuando se presentan casos como la Operación Falcón, se revela cuál es la semilla del mal. Esta operación, como en otros casos, ha puesto en evidencia cómo el liderazgo de esos partidos del sistema han consentido que el narcotráfico financie las campañas de regidores, alcaldes, diputados, senadores y hasta presidentes de la república a cambio de recibir luego protección en sus operaciones ilícitas. La Operación Falcón ha puesto al desnudo la financiación que recibieron muchos candidatos del hoy partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno. Pero no es sólo el PRM. El liderazgo del PRD y del PLD, incluyendo la fracción que hoy se presenta como la FUBU, durante los pasados 20 años de gobierno, es decir, de 2000 a 2020, tuvieron sus narcotraficantes protegidos. Recordemos los casos de Quirino, Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Toño Leña, César el Abusador, quienes operaban abiertamente por la protección que recibían de altos personeros del Estado. Cuando estos casos saltan a la luz pública, casi siempre por una iniciativa de investigación y persecución de la DEA de los Estados Unidos, la tendencia de comentaristas y comunicadores irresponsables es la de generalizar y hacer creer que todos los partidos en el país son iguales. Y no es así. Lo que está probado es que los vínculos con el narcotráfico los han desarrollado los partidos del sistema que han gobernado, que han recibido financiamiento para sus campañas y desarrollado complicidades con los capos de la droga. De ese paquete saquen a Alianza País. Este partido que me honro en presidir, hemos participado en tres procesos electorales, postulado candidatos, ganado representaciones al Congreso y Alcaldía, y siempre hemos preferido hacer campañas modestas antes que buscar o aceptar aportes de origen dudosos, y nuestros candidatos se caracterizan por ser hombres y mujeres de trayectoria pública, capacidad, compromiso social y patriotismo. Así pues, que quede bien claro, los que están putrefactos son partidos del sistema. Un partido alternativo como Alianza País conscientemente no utiliza dinero proveniente de la corrupción o el narcotráfico, precisamente para tener la autoridad moral para que ningún capo de la droga o corrupto pueda luego reclamar protección o impunidad. Esa es la garantía de que en un gobierno nuestro la lacra del narcotráfico y de la corrupción serán estirpados de raíz. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en La Super 7.